Está más delgado, pelo largo, se lo ve más tranquilo, está en una etapa de su vida un poco más relax, con menos intoxicaciones. Y este restaurante en Beverly Hills, que es lo máximo, que es este chef que te pone la sal ahí en la carne. Una fan, una fan nuestra de nuestro programa de YouTube, va a comer ahí, y fan de Luis Miguel de toda la vida, y se encuentra que está Luis Miguel con esta argentina, y se acerca a la mesa, y Luis Miguel le dice, siéntese conmigo señora, y cuénteme, la abrazó a la señora, y la argentina se mostró muy nice, los dos le preguntaron a esta fan de su vida, cómo se sentía, cómo era la vida de ella, y descubrimos que en realidad ella vivía en Acapulco, Mercedes Villador. ¿Se sabe qué comieron? ¿Qué pidió? ¿Si pidió un bife de chorizo? Había una promo. No, sí, que come carne, Luis Miguel come mucha carne, obviamente no sabemos si era vegetariana Mercedes, que es nutricionista, pero sí se mostró muy alegre, cosa que no pasa siempre, y que se dejen mostrar. Capaz por eso está más flaco, ¿no? Sí, está más flaco, pelo largo. ¿Por la nutrición? Vamos a ver, vamos a analizar el look, a ver, poné la foto de Luis Miguel, acá está Pablo con nosotros, experto en pelo, Pablo, vos querés que hacete un análisis. La vida me hizo experto en pelo, y sí, yo voy a decir el condicional siempre, porque lo van a negar, pero se habría hecho dos implantes capilares en los últimos 10 años, y si ven fotos se van a dar cuenta que claramente... Capaz en la entrada, ¿no? Y acá él le perdía mucho pelo, y atrás también, entonces se hizo uno con la lonjita, que te sacás un pedacito de pelo, y lo nuevo, que es la técnica FUBE... Que dijo, suave! No se puede rapar, porque si se rapa se le nota una leve cicatriz. Pero de hecho en una época, ¿te acordás que andaba con una gorra? Claro. Y que no quería que le saquen fotos, y en Uruguay creo que fue un paparazzi, capturó una foto, y fueron todos los de seguridad a buscar esa máquina de foto para sacarle, y que no haya registro de eso. Por eso me llamaba mucho la atención lo que decías vos, Javier, porque no es un tipo amable. Digamos, Luis Miguel ha sido uno de los tipos siempre más difíciles con la prensa, muy parco. Mirá, ahí está sonriendo la foto y todo. Y que vos digas que fue una persona, se sentó en la mesa y estuvo charlando con él, la verdad que es novedoso. Es otro Luis Miguel. No, además, Luis Miguel es de no tocar a la gente, de no tocar a su fan por una cuestión así de vivo que tiene, y la abrazó a la señora, le dijo, cuénteme cómo es su vida, cómo está. Ahí ella conversó también con Mercedes. ¿Y dejó que lo miren a los ojos? Porque se decía que Luis Miguel no permitía que miren. Ah, no, no, no. Cuando estaba trabajando y cuando está grabando, nadie lo puede mirar a los ojos. Y también recuerden que él tiene un zumbido en el oído eternamente, que lo pone de muy mal humor. Es una enfermedad que tiene hace muchos años, por un defecto técnico que tuvo sus aparatos, y realmente él la pasa muy mal. Pero se lo ve que está, la Argentina lo tiene bien calmado, porque es un hombre que está siempre hinchado, hinchado por el whisky, hinchado por un montón de otras cosas. Y se lo ve como más desintoxicado, digamos. Bueno, eso tiene... Es una relación que ellos, en principio, no se mostraban, digamos. Hubo alguna foto ahí en Acapulco que se hizo conocida y que cuando empezó a compartir algo en redes, es donde ahí se supo que esto iba en serio. Por eso llama la atención también que se muestren de esta manera, yendo a comer juntos, que permitan que se acerquen, que los paparazzi le hagan la foto. ¿Qué se dice ahí? ¿Se habla de Luis Miguel? ¿Se dice de esta relación con la Argentina? No, sí, sí, por supuesto. Después que nosotros sacamos este video, donde realmente él blanquea esta situación, porque todo esto se subió a redes sociales. Y lo bueno es que la conoció en Acapulco, porque ahí es donde es su refugio, su paraíso, donde él está lo más relajado posible. Es evidente que esta relación empezó con tranquilidad, con cero estrés, no en un bote en Miami. Y eso también ayuda. Conocemos a Luis Miguel en Acapulco, es una persona y en el resto del mundo es otra, porque es cuando está en Acapulco, está tranquilo, está relajado. Y esto que está más delgado, que se está cuidando la comida, que se está cuidando el look. Y recuerde que también nos está pasando un buen momento económico. Javi, eso te quería preguntar, porque en las redes, cuando se vieron estas imágenes, dijeron que había pasado por el quirófano, no solo con el pelo, sino también alguna parte de su cuerpo como que disminuyó con el quirófano. ¿Esto es cierto? Sí, él se opera siempre acá en Beverly Hills, en Los Ángeles. Realmente se hace liposucciones, se hace operaciones en la cara, y realmente a veces no le quedan bien. Él se ha operado muy mal, las últimas veces estaba muy mal operado. Pero Javier... De hecho, no está reconocible, está como raro. Está raro. Está raro, pero para mí también, perdón, chicos, lo voy a defender a Luis Miguel, y es como la pose, porque está como... No, no, está todo estirado. Señor, él no tiene... Está todo estirado. Chayán, no tienen pelo de acá hacia adelante, no tienen pelo. Son todos injertos de césped que se ponen aquí, miles y miles de injertos. Nadie tampoco. Javi, está como nadie. Ay, yo era re fan de Chayán. Está trabajando. Igual me encanta Chayán. Están todos pelados. ¿Quiénes son todos pelados? ¿Y se depila? ¿Sabemos si se depila? ¿Ahora si está todo pelado o...? No, Luis Miguel siempre ha sido muy lampiño. Por algunas amigas que estuvieron ahí, desnudo es lampiño. Pero recuerden que él es puertorriqueño y se usa la onda de depilación también. ¿Pero está trabajando o solamente está de paseo ahora? Digo, pasa mucho que no se sabe si está cantando o no. No, Luis Miguel no trabaja mal. Luis Miguel no quiere subirse al escenario. Él odia su carrera, ya no quiere cantar más. Ah, yo quería que le dedique una canción a Mercedes.